Con Día G-Gas. Así tu compra en díaonline.com.ar y en Lab Día. Hasta el miércoles 17, servicio al agar en lata oslava por 473 mililitros a 500 pesos. Obrías varios sobres días por 100 gramos a 350 pesos. Y también 40% de descuento en pañales de todas las marcas. Con Día G-Gas.